También he declarado que sí hay diputados que están trabajando, pero es el 20% de los diputados. Díganos uno a ver cuáles están trabajando. Mira, yo creo que hay iniciativas que ha presentado, por ejemplo, la que pidió licencia, la diputada Cristina Torres, presentó un par de iniciativas bastante buenas. La diputada Euterpe, que está en la Comisión de Anticorrupción, también ha hecho unas propuestas buenas en materia de gobierno abierto, también el diputado Roberto Grales. O sea, sí hay el diputado... Poquitos. Poquitos. El diputado Edgar Gaskin, la Comisión de Salud, ha trabajado con el concepto de parlamento abierto, involucrando todas las personas que podrían afectar, por ejemplo, la ley de salud, y esa salió con ese concepto de parlamento abierto. Pero te digo, son contados los diputados que están haciendo un trabajo que se pueda reconocer.